Yasmín Curse el sexto semestre de Derecho, ella presentó en la tribuna de la legislatura mexiquense una iniciativa de ley para reducir el financiamiento que le es destinado a los partidos políticos en época electoral. Dice, ese gasto público puede ser utilizado para obras sociales. El hecho de decir, el diputado o fulano de tal, creó la biblioteca virtual con la cual ahora cuentan los alumnos de preparatoria, los alumnos de secundaria, qué sé yo, y es beneficio. Lo que nosotros queremos o pretendemos con esta iniciativa es que dejen huella los partidos políticos al momento de llevar a cabo sus campañas para elecciones, ya sea de presidente municipal, diputado, gobernador. Es el simulador legislativo para jóvenes, el cual consiste en acercar estudiantes de universidades públicas y privadas del Estado de México en materia de legislación. Además de que presentan iniciativas de ley que pueden ser evaluadas y aprobadas en la 59 legislatura. Estas iniciativas que hoy presentan yo las analizo, en su caso las estructuro correctamente, y si los jóvenes me permiten, pues yo las subo a la tribuna para que los diputados las discutan. A través del simulador 2015, la Facultad de Ciencias de la Conducta presentó una iniciativa donde los jóvenes son discriminados por presentar tatuajes. Esa iniciativa, conjuntamente con que el servicio social, las prácticas profesionales, se les cuente como experiencias laborales, ya fue presentada en el simulador. Yo la presenté a nombre de los jóvenes en la tribuna. Fue turnada a las comisiones correspondientes y posteriormente aprobada en el pleno por los diputados. Hoy ya es una ley, una ley nacida de jóvenes para jóvenes. Estos simuladores se llevan a cabo desde el año pasado. Y en este cuarto, participaron 75 alumnos de las licenciaturas en Derecho y Ciencias Políticas de una escuela privada de la capital mexiquense. Con imágenes de Miguel García, Bernardo Jasso, Antena 125.